El capítulo comienza muy raro, y eso es decir mucho en este manga, pero bueno, Kosuke está soñando que está bajo el agua pero es muy relajante, como si durmiera entre plumas, en eso las arpillas despiertan a Kosuke, es hora de trabajar, pero algo pasa, las arpillas están muy felices y juguetonas, pues hasta tocan a Kosuke como si nada, pero eso no es lo más raro del día, Sylvie por alguna razón está como molesta con Kosuke y lo evita, no, en serio, no estoy entendiendo nada, creo que las plumas que le dieron a Kosuke algo le hicieron en la noche, y no sé si Sylvie sabe algo, pero si ella sabe algo debería decirlo, porque ella sabe que Kosuke no es de este mundo y no sabe nada, así que creo que está molesta por las plumas, pero no estoy seguro. Pero bueno, luego de despertar, Sylvie le ordena a Kosuke que construya la base, y ya saben la rutina, casas por aquí, casas por allá, pozo de agua, almacén, túneles subterráneos, y explosivos, para la autodestrucción, y así en una mañana la base está lista, por su parte los plantios estarán a su máxima capacidad en 3 días, siendo así pasaron 5 días, pero algo pasa, cada que Kosuke duerme se queda dormido hasta el día siguiente y no puede despertar, pero lo raro de todo esto es que sus sueños son los mismos, duerme como entre plumas en un sueño casi erótico, lo que hace que nada más despertar, despierte con ganas de ya saben, y en cuanto a las arpías, estas despiertan de muy buen humor, algo está pasando, pero no hay tiempo para investigar, Pirna por fin ha encontrado a los refugiados, estos llegarán al mediodía, pero ese no es el problema, el problema es que detrás de ellos vienen los caballeros del reino sagrado, y Leonard está pidiendo refuerzos, cosa que es perfecto, pues Kosuke podrá probar eso, así que las arpías tendrán que esperar, por su lado, Leonard realmente no está teniendo problemas, pues los caballeros son muy cobardes para pelear cuerpo a cuerpo, pero si las cosas siguen así, los caballeros pronto podrían intentar algo, y eso es lo que pasa, de repente detrás de los caballeros un montón de caballeros a caballo se lanzan sobre ellos, por fortuna las arpías han llegado, y están armadas, volando a máxima velocidad, se lanzan sobre los caballeros y los vuelan en pedazos, y cambiamos de escena y nos vamos con Kosuke, aquí vemos el dispositivo que usan las arpías para bombardear a sus enemigos, por su parte una vez parten las arpías, Kosuke corre para ver el combate con un catalejo, y es justo ahí donde Kosuke realmente siente que está en una guerra, pero sobre todo se da cuenta que no está mentalmente preparado para eso, ese mundo está lejos de ser como su viejo mundo, y aun cuando Sylvie intenta animarlo, este sabe que acaba de crear armas muy peligrosas, y el hecho de que le digan que él no mató directamente a nadie, no lo hace inocente, ahora que he empezado a hacerlo, tengo que darle sentido a eso, haré todo lo posible para terminar esta pelea. Uhhh wow, la verdad esta escena me sorprendió bastante, como todo es delicioso y risas, no creí que Kosuke realmente se cuestionara todo esto, ni en mangas que son más serios he visto al prota sentir algo de culpa por matar gente, esto es increíble, te doy un punto chico minecraft, pero bueno, volviendo al manga, una vez bombardeados los caballeros, la batalla terminó muy rápido, las arpías volvieron a la base y los refugiados no tardaron en llegar, una vez llegaron los refugiados, estos se acomodaron en las diferentes casas, Kosuke curó a los heridos y las fuerzas de liberación comenzaron a planear que hacer, luego de unos días ajetreados, las fuerzas de liberación se dividieron en dos, la mitad se quedó en la base para defenderla y vigilarla, y la otra mitad liderada por Kosuke, partieron a la base de la primera linea, llegando finalmente la tarde del quinto día, cabe señalar en todo el viaje no tuvieron ningún problema, pero bueno, una vez llegaron a la base, estos se pusieron al día con lo sucedido, y las arpías no podrían estar mejor, su primera misión fue un éxito, con esas bombas las arpías por fin tendrán el reconocimiento que se merecen, ya nadie las llamará basura, Kosuke por su lado, menciona que debería volver a la fortaleza temporal, pues aún tiene cosas que hacer y mejorar, pero en eso llega Aira, Aira luego de mucho por fin ha terminado algo, y se lo quiere enseñar a Kosuke, pero ya de inicio le dice que no critique hasta verlo. Ah no, eso no, Aira ha construido mochilas escolares, no, es el dispositivo de conexión mejorada tipo golem, y así termina el capítulo. El capítulo comienza con Kosuke despertando luego de una noche que no recuerda muy bien, esto no comienza nada bien, pero el verdadero problema es que no está solo en la cama, hay alguien más, y esta es ni más ni menos que Aira. Kosuke al notar que Aira está con poca ropa en su cama, comienza a recordar que pasó ayer, luego de que le mostraran el transmisor, este comenzó a lavar el gran trabajo que había hecho Aira, pero no solo eso, sino también le habían hecho una cocina portátil, pero no se suponía que iban a hacer comida militar. En cualquier caso, al ver los avances que estos habían conseguido, se quedaron platicando toda la noche, y al final se fue a dormir a los dormitorios junto al taller. Y eso es todo lo que recuerda, en eso una lamia abre la ventana para levantar a Kosuke, pero lo mira en una situación comprometedora. Por suerte en eso por fin despierta Aira, y esta explica lo que pasó, luego de que Kosuke se durmiera, ella se metió en su cama, y como su ropa se iba a arrugar, pues se la quitó, y eso es todo, no pasó nada más. Siendo sincero, estoy algo decepcionado, pensé que pasaría algo más, pero no, Kosuke es un maldito perro fiel. Pero bueno, a partir de aquí ocurre una situación bastante rara. Kosuke luego de escuchar la historia, le dice a Aira que no se puede meter a su cama, no sabe que él es un hombre, y podría someterla si quisiera, él podría saciar sus bajos instintos con ella. Pero Aira le dice que no, él es normal, ella nunca se ha sentido incómoda con él, él es su inspiración, y por ende todo lo que ella quiere es estar a su lado para siempre. Pero que no malinterprete la situación, ella entiende que Kosuke está enamorado de Sylvie, y ella no quiere ser la tercera persona, simplemente quiere estar con él. Esto generó algo de confusión en Kosuke, pero luego de aclarar un poco la situación, quedaron en amigos y amantes no, por lo que sí, ella podría estar con Kosuke, pero antes tendrían que hablarlo con Sylvie. Ok, hagamos un alto. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Kosuke acaba de comenzar una relación sin delicioso? Creo que a eso se le llama ser amigos. Nunca había escuchado algo como eso, esa sociedad está enferma. Pero bueno, solucionado ese problema es hora de comer, momento que llega a Pirna y ve como Aira está muy pegadita a Kosuke. Le ganó. Y no solo eso, el resto de arpías lo tratan como rey, una vez más le ganaron. Por cierto, con todo esto la jerarquía de poder cambió, y ahora está Sylvie número 1, Aira número 2, Melty cayó a un despreciable tercer lugar y Pirna pues sigue intentándolo. En fin, el capítulo termina con Kosuke a punto de partir de vuelta con Sylvie, pero menciona que quizás necesite una pequeña escolta, a lo que Pirna y el resto de arpías se apunta rápidamente. Y Aira, cual novia tóxica, comienza a amenazar pasivo agresivamente a Pirna, diciéndole que no lo sobreexija y que recuerde que primero debe tener la aprobación de Sylvie. Y así termina el capítulo. El capítulo comienza con Kosuke ya en la segunda base, o mejor dicho, segunda base pequeña. Aquí Kosuke creó una pequeña base arriba de una colina, para ver o mejor dicho para escuchar el transmisor portátil, el cual no tiene ningún problema en transmitir a esa distancia. Lo siguiente será ver si en la tercera base sigue funcionando igual de bien, y en caso de no ser así, tendrán que hacer una torre de retransmisión. En cualquier caso por ahora, el transmisor es un éxito, así que Aira y Kosuke se despiden. Pero antes de cortar la transmisión, Aira le desea buenas noches a Kosuke y le dice que le gusta mucho. Cosa que Kosuke no esperaba y no sabe cómo reaccionar. Y para empeorar su reacción, las arpías también le comienzan a decir que le gusta mucho. En eso llega otro grupo de arpías, al parecer se les dio un tiempo libre y fueron a saludar. Siendo así, éstas se ponen al día mientras comen, lo que yo creo es un kebab. No sé, pero me dio hambre, de eso estoy seguro. Pero bueno, mientras comen, éstas explican que en realidad el grupo de arpías es de 17. Pero ahora mismo, todas están dispersas en diferentes bases. Así que verlas juntas es raro. En fin, con casi todas reunidas, Kosuke les propone tomar un baño luego de un largo día. Cosa que al parecer no están muy acostumbradas las arpías nuevas. Pero Kosuke les insiste que tomen un baño. Ellas entran primero y luego él ya irá solo, pues es el único hombre. Pero las arpías no quieren dejarlo así. Así que todas en un rápido movimiento, desvisten a Kosuke y lo meten a la bañera. Ya con todos en la bañera, Kosuke no sabe qué hacer. Pero ellas sí, aprovechando la oportunidad, todas quieren bañar a Kosuke. ¿Qué les pasa? Están enfermas. Me gusta. Aunque a decir verdad, en medio del baño sí le terminaron metiendo mano a Kosuke. Ah, qué decir, un pequeño precio a pagar por un baño de plumas. Pero bueno, ya el día siguiente, Kosuke y las arpías por fin llegan a la base. Y Kosuke de un abrazo. En fin, ya con todos un poco más tranquilos, Kosuke les muestra lo nuevo que tiene. El transmisor. Aunque realmente no lo sorprende mucho. Y más porque no funciona. Tal parece la distancia es mucha y no tiene señal. En cualquier caso, Kosuke les explica que con esto ellos podrán hablar entre las bases. Ahora mismo no tiene tanta señal, pero ya están construyendo un amplificador. Cuando este esté terminado, podrán dar y recibir información en segundos. Además, si las arpías vuelan con uno de estos, ellas podrán alertar mucho más rápido. Con todo esto, y a pesar de que no funciona, Sylvie está muy emocionada. Porque con este invento, la guerra como la conocían cambiará. En eso, una arpía llega informando que las tropas enemigas llegarán al atardecer. Cosa que sorprende a Kosuke, pues tal parece, todos ya sabían, menos él. Aunque claro, él no estaba. Así que es normal. Por su parte, las tropas no son pocas. Los superan 5 a 1. En total son mil de caballería. Nah, no son tantos. Pero aparte son dos mil de infantería, dos mil arqueros y quinientos cuerpos de transporte. Por suerte, Sylvie no está preocupada, pues ya tiene un plan. Y es volar la base en pedazos. Lo que harán es muy simple. Todos, obviamente, evacuarán la base. Luego dejarán algunas cosillas por aquí y por allá, para atraer el mayor número de caballeros dentro de la base, y cuando todos estén dentro, la explotan. Por su parte, los encargados de detonar la base serán tres arpías que se ocultarán en una montaña cercana, donde podrán ver la base y detonarla con un detonador que Kosuke ya les dejó. Pero bueno, ya con todo preparado, Pirna, Torch y Pesa se quedarán en la montaña ocultas, esperando a los caballeros. Y cuando todo termine, podrán volar para dar su informe. Por otra parte, Kosuke y Sylvie se marcharán a la base provisional que vimos en el capítulo anterior. Aquí Kosuke por fin puede mostrarles a todos cómo funciona el transmisor. Y ahora sí, todos se sorprendieron. Tanto que una vez Kosuke terminó de dar su informe a Aira, estos comenzaron a inundarlo de preguntas. Del tipo, ¿cuándo estarán disponibles? ¿O cuándo habrá una producción en masa? ¿O también cuándo estará lista la cena? Bueno, esa última no tiene nada que ver con el transmisor, pero eso nos da pie a la comida obligatoria del capítulo. Luego de comer, Kosuke y Sylvie se quedaron solos y comienzan a ponerse al día de lo que hicieron en esos días que no se vieron. Y por fin llegó el momento de la charla. Kosuke le dice a Sylvie lo que pasó con Aira. Y aquí uno pensaría, listo, se viene la muerte de Kosuke. O peor aún, viendo lo que le hizo Sylvie a Kosuke la última vez que mencionó el nombre de una mujer en su presencia, se nos viene el tentacle futanari echi más fetiches raros etc, etc, etc. Pero no. De hecho, Sylvie lo tomó con bastante calma. Y es que Kosuke menciona que él pensaba en ella solo como una amiga. Pero si lo piensa bien, a él le daría mucha rabia si viera a Aira con otro chico. Por lo tanto, es más que posible que sí esté enamorada de ella. Pero aún así, Sylvie no se molesta. Y ok, hagamos un alto. Esto recién lo leí en las novelas, no sabía, por eso no lo había comentado. Pero en este mundo, está bien visto que un hombre tenga varias esposas. De hecho, es muy común, porque los hombres son muy escasos, por culpa de la guerra y demás cosas. En fin, volviendo al manga, Sylvie dice estar bien con eso. De hecho, le sorprende que Aira tardara tanto en confesarse. En cualquier caso, a ella no le molesta. Ella conoce a Aira desde hace muchos años. Por lo tanto, está bien. De hecho, si él quisiera hacerlo, ya saben, con resultados sexuales, ella estaría bien. En eso, antes de que se pusieran cariñosos, un gran estallido se escucha a lo lejos. La base ha explotado. Tras esto, retrocedemos unos minutos antes. Las arpías están viendo como todos los hombres del reino sagrado ya han raideado la base, pero notan algo curioso. No hay hechiceros, lo que es raro, porque el reino sagrado se jacta de tener a los mejores. En cualquier caso, los caballeros por fin se han dado cuenta que la base está vacía y han comenzado a entrar. Su peor error. Ya están jodidos. Las arpías sacando su lado más Oppenheimer, oprimen el detonador. Luego de esto, volvemos con Sylvie y Kosuke. Estos están viendo la explosión, o el destello a lo lejos, algo que sorprende a todos en la base, pues no esperaban que se sintieran o vieran la explosión desde tan lejos. Siendo así, todos se comienzan a poner nerviosos, pero Sylvie rápidamente los tranquiliza, diciéndoles que eso solo fue la destrucción de la base temporal. Pero todos quieren saber si deberían ir a ver, pues hay que ir a comprobar las muertes, no es como si tuvieran un registro. En eso, a Kosuke se le ocurre algo. Tal vez eso pueda estar en su menú, como un logro o algo así. Y sí, efectivamente, se viene una de mis partes favoritas. Ver los logros. En la lista de los logros, podemos ver algunos que ya conocíamos y otros que no. Así que, ¿qué logros tenemos? El primero, en la mente de las mujeres, que consiste en tener el afecto de 5 mujeres. El segundo, mujeriego, que es tener el afecto de al menos 20 personas del sexo opuesto. Nice boot. Y luego pasamos a los turbios, que son los logros que acaba de ganar. Primer asesinato. Consiste en matar a alguien. Asesino. Logro que se gana al matar a 100 personas. Ahora eres un Assassin's Creed. Tipo duro. Logro que se gana al alcanzar el nivel 20. Ahora puedes protagonizar una película de acción. Asesino en masa. Logro que se consigue al matar a 1000 personas a la vez. ¿Realmente lo hiciste? Héroe. Mata a 3000 personas solo. Si lo haces solo, no eres simplemente un asesino. Creador de la muerte. El logro se gana al matar a más de 10.000 personas por armas creadas por él mismo. Y el último, y no por eso menos importante, Bombardero. Mata a 100 criaturas con explosiones. Wow. Por cierto, al final sí fue cierto eso de que el prota iba a ganar experiencia o asistencias con las muertes de sus armas. Curioso, ¿no? Pero bueno, luego de ver esto, Kousuke le confirma a Sylvie la muerte de los caballeros. A lo que esta le pregunta cómo lo sabe. Aquí Kousuke comienza a explicar que es por los logros, cosa que no entienden. Entonces les explica qué son los logros. Y al final parece que todos entienden un poco lo que son los logros. Pero en medio de todo esto, muchos comienzan a murmurar y a especular lo que realmente era Kousuke, llegando a la conclusión que Kousuke era el dios del caos. O en el mejor de los casos, Kousuke era el apóstol del dios del caos. Esto escaló muy rápido. Pero bueno, a la noche siguiente, al fin llegan las arpías para informar lo que había pasado. Luego de la detonación, la base desapareció por completo. Lo que obviamente mató a todos los que estaban dentro. Pero el resto que estaba fuera asediando, no les fue mucho mejor. Pues con la explosión, un montón de escombros y rocas los golpearon. Tan fuerte que los que no murieron, apenas se podían mover. Algo así como el 20% de las tropas. Pero entonces hubo supervivientes, ¿no? Eso es malo. Ah, no exactamente. Porque más tarde, los pocos que quedaban con vida, fueron brutalmente devorados por los guismas que atrajo la explosión. Una total aniquilación. Al final, solo unos pocos consiguieron huir. En fin, esa misma noche, Kousuke y Sylvie le dieron toda la información a Aira. Momento que esta aprovechó para preguntarle a Kousuke si estaba bien. ¿Estás bien con haber provocado todas esas muertes? Kousuke por su lado, le dice que está bien. Eso no le afectó mucho. Quizás porque no vio la escena en directo. En cualquier caso, Aira está aliviada de escuchar eso. Y le dice que cuando vuelva lo va a consentir. Cosa que molesta un poco a Sylvie. Pues ella le dice que también puede consentirlo. A lo que Kousuke no pierde ni un segundo. Y ok, a partir de aquí, no entendí nada. En serio, nada. Y esta vez es culpa de la traducción y del manga. Porque la verdad, no se da a entender nada. Pero más o menos esto fue lo que entendí. Al día siguiente, Leonard está recañando a Kousuke. Pues ya es muy tarde y Sylvie no ha salido de la cama. A su vez, el resto de chicas también está viendo a Kousuke con cara de desprecio. Ahora, yo todo esto lo interpreto de dos formas. Uno, es que todos piensan que Kousuke estuvo haciendo algo con Sylvie del tipo, pues, ya saben, actividades nocturnas. Y por eso lo ven como un aprovechado. Un hombre despreciable que se aprovechó de una pobre chica. Ahora, mi segunda opción, mi segunda interpretación, es que todos ahí escucharon lo que Kousuke y Sylvie estuvieron haciendo en la noche. Y estos piensan que fue Kousuke quien la hizo humillarse. Y ahora Sylvie no puede dar la cara. Pues Kousuke no es más que un viejo pervertido que usa a una pobre chica para cumplir sus fantasías asquerosas y repugnantes. Que por cierto, ¿qué pasó anoche y por qué Sylvie no sale de la cama? Bueno, lo que pasó anoche es que Kousuke luego de recibir mimos de Sylvie, este comenzó a hacerle lo mismo. Lo que provocó que Sylvie se comportara como una niña pequeña y dijera cosas que diría pues una niña pequeña. Esto más o menos explicaría por qué Sylvie estaba en la cama diciendo que no fue ella la que dijo esas cosas. Cuando ciertamente sí fue ella. Que dato curioso, las elfas dada su longevidad, si comparamos a Sylvie con las adultas, Sylvie solo es una niña. Pero bueno, dejando todo eso de lado, Sylvie por fin baja de la base y mientras esta les explica la situación a sus compañeras, Kousuke desmonta la base. Y así, luego de terminar, el malentendido por fin se resolvió, dando como resultado que Kousuke era inocente, inocente, inocente. Cosa que por alguna razón, termina enfureciendo más a Sylvie. Y aunque intentan calmarla, oye tranquila, cada uno tiene sus propios fetiches. No lo consiguen. Y así termina el capítulo, con Sylvie persiguiendo a todos por el desierto. El capítulo comienza con ya todos en la base. Tal parece Sylvie los persiguió por todo el desierto como una psicópata, y por fin llegaron. Por su parte, Kousuke fue al taller a visitar a todas, sobre todo a Aira, guiño guiño. Pero aquí Kousuke notó que Sikes no estaba con ellas, a lo que todas dicen que él está enfermo. Ah, ya, claro. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Deshidratación? Lo dejaron seco al pobre mono. Y yo solo voy a señalar el hecho de que el mono trae esposas en las manos. Así que voluntario, voluntario, lo que se dice voluntario no fue… ¡Rico! ¡Bien! ¡Rico! Dejando de lado al pobre afortunado, todos comienzan a hablar de la radio, ya que originalmente querían que esta funcionara con magia. Pero como Kousuke no tiene magia, eso podría ser malo. Además, usar magia constantemente puede ser cansado. Así que todas se ponen de acuerdo en que funcione con magia, pero además le pondrán una batería para que el desgaste sea mínimo. En fin, terminada esta pequeña charla, Kousuke les pregunta en qué han estado trabajando, y la verdad en casi nada. Primero, la antena de ondas mágicas. Segundo, varios dispositivos propulsados por núcleos de golems. Tercero, armas mágicas. Cuarto, la producción en masa de espadas mágicas. Y por último, la cristalización del poder mágico de las venas. Wow. ¿Solo eso? Pues vaya que han estado ocupadas, y no solo con psiques. Por su parte, la lamia le muestra a Kousuke el nuevo rifle mágico, el cual ahora se carga por delante, y este es propulsado por magia de fuego y viento. Simplemente impresionante. Por otra parte, las espadas mágicas están siendo creadas en otra base. Y en cuanto a la cristalización del poder mágico, en esencia las venas son un poder mágico inagotable, y ellas buscan crear cristales de estas. Y eso sería todo. Pero entonces surge la duda. ¿Y Kousuke? ¿Tú en qué has estado trabajando? Sorprendenos. Pues Kousuke ha estado trabajando en nada más y nada menos que en miso y salsa de soya. Sí, tal parece, por ahora están muy bien armados y no hace falta nada. Así que por ahora Kousuke se dedica a otras cosas. Pero bueno, Kousuke les muestra su nueva mesa de trabajo de cocina, la cual es muy grande, quizás demasiado, pero lo más importante es que no puede hacer salsa de soya ni el miso. Hasta ahora solo ha conseguido harina de soya y leche de soya. En eso, a Kousuke se le ocurre una idea. Hacerlo a la antigua. En lugar de hacerlo en su inventario, crea dos pequeños barriles que le servirán para fermentar algunas cosas. Lo que hace que surja otra idea. ¿Fermentar? O sea, ¿alcohol? A lo que todas le preguntan a Kousuke si puede hacer alcohol. Y por supuesto que sí. Aunque Kousuke no quiere, porque ahora está haciendo otras cosas. Pero luego de un poco de presión, este cede, y todos se van a una pequeña plaza, pues las mesas de cocina están muy grandes. Ya en la plaza, Kousuke monta todo, y el licor estará listo en 8 minutos. En toda la cara de Aira. Eso la mata por dentro. Ustedes solo esperen. Y así, en un par de minutos, un montón de gente se ha reunido para tomar alcohol. Y aunque Kousuke les dice que eso solo es para probar, todos se ponen a pensar, alcohol infinito. Aquí es importante recordar, el alcohol tarda meses en estar listo. Y aquí, en unos minutos, ya está. Pero bueno, luego de unos segundos, el licor está listo, y todos comienzan a beber. En eso, llega Sylvie. Pero luego de decirle que están bebiendo alcohol, también se pone a beber junto a Leonard. El cual dice, este licor es tan bueno que hace ver el licor de las tabernas de mala muerte como orina de caballo. Y así, poco a poco va llegando más y más gente. Y viendo como hasta la princesa Sylvie está bebiendo, con más confianza beben más. Aira, por su parte, ya perdió su alma. Es absurdo. La fermentación tan perfecta y uniforme, eso no es posible. Pobrecita. Kousuke, por otro lado, no quiere beber, pues él tiene que hacer el licor. Pero viendo que le obligarán tarde o temprano, ya está pensando cuándo les va a cerrar el grifo. En eso, llega Danann, quien podría parar todo. Pero rápidamente, Kousuke lo convence con un poco de licor. Y aquí, no pasó nada. ¡Hasta el amanecer! Al día siguiente, todos están dormidos. Y muy seguramente, con una resaca de tres días. Diría algo más interesante, pero yo no bebo. Así que, con una resaca de langosta. Sí. Pero bueno, luego de esa noche y una noche de pasión con Sylvie, Kousuke es el único que al parecer está despierto. Así que, mientras todos despiertan, Kousuke está creando una pequeña espada de metril para él. En eso llega Aira. Y justo aquí, es donde todos tendríamos el corazón a mil. Pues Aira quiere hablar con Sylvie. Por suerte, Sylvie está dormida. Pero en lo que despierta, Aira está lista para cumplir su promesa. Consentir a Kousuke. Todo parecía marchar bien, hasta que Sylvie despertó. Y, cubierta con una sábana, es hora de la charla. Sentados en una silla, Kousuke todo lo que puede pensar, es que lo van a funar. Eso, y que por favor, sí que es, sálvame. ¿Qué harías tú en esta situación? Ayúdenme. Sí, eso no ayuda. Pero bueno, mientras Kousuke pensaba que lo iban a partir por la mitad, Sylvie comenta que por ella está todo bien. Y que para compartirlo, ella lo tendría en las noches. Y Aira puede tenerlo durante el día. Pero Aira no está conforme con esto, pues ella también quiere dormir con Kousuke. Así que la pregunta es, Kousuke, ¿qué es lo que tú quieres? A lo que Kousuke responde, que lo más importante para él, es que se lleven bien, como hermanas. Maldito enfermo. Me agradas. Y a partir de aquí, ya no puedo mostrarles nada, porque Sylvie se tomó muy literal eso de como hermanas. Siendo así, Aira y Sylvie desde ahora se llamarán hermanas. O sea, hermana mayor y hermana menor. Y como son hermanas, eso no tiene ningún sentido, se comienzan a quitar la ropa. Y Aira, por alguna razón, ya estaba preparada con una poción. No sé qué tipo de poción sea, si para que Kousuke aguante más, o para que ella aguante más. El caso es que todo subió de tono muy rápido. Y como no queriendo la cosa, terminó en un trío. Señor, qué suerte tienen algunos. Terminada la sesión mañanera, es hora de la reunión con todos. Y aquí no jodan. Aira no terminó llegando en silla de ruedas solo porque no tienen o porque no existen. Pero Aira llegó cargada por Kousuke, porque literalmente Aira no puede pararse. Y en palabras de Aira, estuvo muy duro. Y Sylvie no puede con la vergüenza. En cualquier caso, el capítulo termina con Danan diciendo que es hora de un cambio de planes. El nuevo plan es ser más agresivos y recuperar el fuerte de la región fronteriza. Y así termina el capítulo. Ok, ok, hagamos esto otra vez. Sé que esta frase no tiene sentido, pero verán, toda esta parte yo ya la había hecho. Pero basándome en las novelas ligeras, porque no había más capítulos del manga. Pero de repente sale este capítulo, que es diferente al de las novelas. Y tuve que rehacer todo. Además, que al sacar este capítulo, me jodió todo el tema del video. Pero bueno, en pocas palabras, se suponía el manga ya tenía mucho sin sacar nada nuevo. Así que yo iba a dejar de hacer estos videos. Pero viendo que van a sacar más capítulos, no sé qué hacer o decir. En fin, por ahora aquí termina la historia del chico Minecraft. Más adelante, cuando salgan más capítulos, de perdida unos 6 u 8 capítulos, volveremos con otra recopilación. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué otro manga quieren que narre. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y si el manga es raro o bizarro, mucho mejor. Así que sin más, por el momento, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!